El secretario de Educación del municipio de Tuluá, Eber Antonio Villegas, se refirió a las actividades que la Secretaría de Educación realizará durante esta segunda quincena del mes de abril, que está consagrado a los niños en Colombia. Este mes de abril tenemos varias actividades con nuestros niños. El día 22 de abril tenemos escuela al parque con las TAS, con dos instituciones educativas, institución educativa La Moderna, institución educativa de Occidente, en el Polideportivo de Buenos Aires. El día lunes 25 de abril estamos entregando el parque infantil que hicimos entre todos los trudeños, con la donación de las botellas plásticas, en el corregimiento de la moralia de esta institución educativa. Y el día 29 de abril vamos a hacer escuela al parque con las TAS en la zona rural, para celebrar con todos los niños de la zona urbana y zona rural, este mes que es tan importante para nuestros chiquillos. Explicó que el tiempo libre para los niños, jóvenes y adolescentes es importante cuando se optimiza. Hay niños que a veces creemos que lo tienen todo, y es algo tan sencillo que no existe un columpio, no existe un delizador, para ellos tener su tiempo libre y poderlo disfrutar. Entonces, eso queremos, llevar alegría, talento, alegría, superación. Queremos llevar también todo lo ambiente sano, que estos ambientes sean tan sanos, y a través de unas botellas, que son a veces vemos tan insignificantes, pero que si todos nos unimos a hacer grandes obras, las logramos. Estos modelos serán replicados en otros sitios. Claro, ahorita iniciamos otro proyecto con las mismas botellas, nos vamos a reunir con los rectores y vamos a escoger un proyecto entre todos, cuál es el que va a seguir.